Una mujer de 37 años fue hallada muerta al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Carmen de Vallupar. Se trata de Ellen Beatriz Sequeira Géneco, cuyo cuerpo pendía de una cuerda sujetada al cuello. El cadáver fue descubierto este martes luego que el propietario de la casa en la que ella vivía en arriendo extrañara su ausencia y sintiera un fétido olor que emanaba de la habitación. Sequeira Géneco al parecer se suicidó. El cadáver fue inspeccionado por unidades de policía judicial y remitido a la morgue del Instituto de Medicina Algar y Ciencias Forenses para la respectiva necropsia.